Ven, ven conmigo, ven aquí, muy bien, ven aquí, ven aquí chiquitina, muy bien, hola cariño, hola tesorete, vamos, para abajo, espérate que te coja este, muy bien, ay, 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 vamos para acá, vamos, vamos a la calle, vamos a la calle, sí, vamos a la calle. Vamos a la calle, vamos para arriba, Sarita, te suelto, ven aquí, ven, ven aquí, Sara, Sarita, ven, ven que te suelte. Vamos, Sarita, vamos, ven. Vamos, Sarita. Ven, Ratica, ven aquí, Ratica. Hola, Simba.